Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, hoy estoy haciendo un video la primera vez Bueno, acá voy a hacer algo de maquillaje Aquí tengo esto, al expuesto yo vivo en Argentina Voy a poner el bolso aquí Bueno, aquí tenemos Y esto es para echárselo, es como una mascarilla, lo voy a correr Así, para acá Bueno, se pone Ahí Los de cada lado Uno por acá y otro por acá Se pone así A ver, me voy a hacer Bueno, entonces después lo guardamos Y empezamos a disparar Voy a agarrar una esponja Que es de un lápiz A ver, no, no Me esperan un segundito Si estoy acá abriendo Tampoco Acá Sí, acá está Esta esponjita, ven Esa negra Esa Ves que Los digo que es de un Miren, de un lápiz Y acá está la esponja Bueno, vamos a tapar la parte del lápiz A empezar a disparamar Bueno, esta la voy a usar para otra cosa Vamos a empezar a disparamar Bien, con las manos Ahí Yo me he enseñado esto En el canal De Sandra Siris Ar Espero que lo vean No se tienen que arrepentir Porque es muy divertido Ese canal Y no me mientan Bueno Vamos a seguir Por Por los labios Miren Es un coloración tonito Más o menos Miren Ahora van a ver Ay Es un labial Bien lindo Este definitivamente No mancha Miren Miren No mancha Solo más o menos Poquito Ahí Bueno Aquí estamos A veces estoy mirando para allá Porque Es que Voy a acomodar bien la cámara Para Cuidado Está bien Ahí me ven Bien Bueno Vamos a seguir Voy a Va No Ahí no me voy a poder ver Aquí Y vamos a seguir Por la más Por esta máscara Para No Vamos a seguir Prochando Un tonito Miren Esta brocha De natura Este polvo Más o menos Medio Oscurito Miren Miren Ahí ven el tono Bien Nos lo vamos a echar Poquito Que fuerte Que fuerte Que está Bueno Mira Me pinto Super fuerte Es para que tengamos Un tonito De piel Más fuerte Como vos quieras Mira Ahí me ven su flequillo Ahí me ven con flequillo Como les gusta más Después Déjenme Lo En En la bajita De información Bueno Vamos a Por esta Y vamos a Seguir Por esta Mascarilla Ahí Bueno Se llama Rookie No sé Como No entiendo Que significa Así que Después Me lo pueden dejar Ay No sale Ahí está Ahí salió Ven Ahí Es Transparente Pero Nos vamos a estar Pasando Por Toda la cara Te deja la cara Aceitosa Media Suave Yo Esto De hacer Lo aprendí De sangre Por favor Les pido Que vayan A su canal Yo la quiero Conocer Es Muy Lita Vamos a Seguir A ver Vamos a Seguir Poniéndonos Esta Mascarilla Está Está Media Sucia Pero Es que Está En el Bolso Y Ay Guau Es que Está En el Bolso Y Es nueva Guau Largotito Como Monta Fueron Los vecinos Ahí Me estoy Yendo En la Cámara Porque No Tengo Ningún Espejo Tengo La Calipazo Vamos Vamos A Agarrar Otra Porque No pita Mira Solo Que La Peito Vamos A Lej A Retir Esto Esto Que No Te Pue Esto Bueno Vamos A darle Una Nueva Oportunidad Vamos A ver Acá Lo Lo Vamos A ver Oh Hay Cigarro Ay So Que Tenía Algo Ok Así Es como Vamos Quedando Seguir Con Otra Cosa Esto Lo Voy Y Me Voy A Hacer El Detilador Será Este No Lo Estoy Buscando Hacer Chico Se Me Un So Vito Que Lo Tengo Acá Todo Revolvido Esta Es la Brocha Que Les Mostrado Lo Vamos Vamos A ver Esto Es la brocha Bueno está más fina me acabo a intentar hacer un guardadito para nada Acá tengo la esponja Me lo estoy haciendo Suave Este no es el color Entonces este tampoco Ten razón lo he pintado Bueno amiguitos Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya buscado Dale like, like, like Y los veo en el próximo video